La alcaldesa electa de Lima, Susana Villarán, criticó que se haya vetado la exposición de la Chalina de la Esperanza en el distrito de San Isidro. Ante ello, adelantó que desde enero, la Municipalidad Metropolitana estará al servicio de toda muestra que desee hacerse. He dicho a Pau Gás, a Morgana Vargas Llosa y a todo el colectivo que estuvo detrás de esta extraordinaria iniciativa que está detrás de la Chalina de la Esperanza de un kilómetro, que a partir del primero, la Municipalidad de Lima va a estar al servicio de esta extraordinaria exposición completa, con las fotografías y con los videos de 40 minutos que se pasan junto con esta Chalina que ha sido tejida por muchas madres, por muchos familiares que todavía están esperando a que aparezcan sus desaparecidos o que sufren todavía el dolor de la pérdida de los familiares de La Cantuta, de Parco Pomatambo y de todas estas grandes masacres que han habido. Me da mucha pena, me extraña porque yo vi el día viernes en la inauguración que estaba el alcalde de San Isidro y estaba aparentemente muy satisfecho de esta iniciativa. Estaba todo Lima, como se dice, entre comillas, y realmente considero que es inaceptable que la hayan retirado. Es una pena en realidad y una vergüenza porque siempre hemos hablado de todo lo que ha sucedido durante la guerra interna y que hay que hablarlo, hay que reconocer lo que sucedió para evitar repetir los mismos errores, ¿no? Pero con esta intransigencia de sacar... Además, no ha sido muy inteligente estratégicamente hablando, ¿no? Porque las personas que están poniendo esta exposición, que tienen que ver con este tema, están siendo agredidas, la hija de Vargas Llosa, inclusive del premio Nobel, ¿no? Iba a ser un tema mediático que iba a dar la vuelta al mundo, inclusive ya en el exterior se sabe esta nota y hemos quedado muy mal, la verdad. Sí, bueno, ayer estaba leyendo la columna de Augusto Álvarez Rodríguez en La República este fin de semana y decía que de pronto la vinculación política del alcalde de San Isidro, el señor Meyer, con Renovación Nacional del señor Rafael Rey, explicarían esa intransigencia con una exhibición que en su momento fue inaugurada por el propio alcalde y desmontada horas después, claro, después de un cóctel, de una presentación, por él mismo. Entonces, de pronto esa sería la explicación, bueno, irracional también, ¿no? Sí, bueno, y ya que se desmontó, ya que el alcalde de San Isidro no quiere a la larga esta exhibición, pues que se monte en otro lado, en otra municipalidad que sí tenga la apertura necesaria para expresar algo que lo tenemos ahí todavía vigente y que se expresa en situaciones como esta, ¿no? Así es, y además el tema de la tolerancia, ¿no? ¿Qué pasó con el tema de la tolerancia en nuestro país? Es como para revisar lo demás, no ha dado mayores explicaciones la municipalidad de San Isidro, ¿no? ¿Cuál sería la explicación para montar una exposición y luego sacarla? ¿Cuál es la explicación? Ahora, una expresión más que mencionaba Augusto Álvarez Rodríguez, y creo que todos también podríamos concordar con ella, ¿no? En esta decisión se expresa un racismo que, bueno, tendremos que decirlo con todas sus letras, ¿no? Tal cual, ¿no? No se entiende, pero yo también coincido con lo mencionado en esa columna, ¿no? Hay un racismo de trasfondo que se expresa en decisiones tan absurdas como esa, ¿no? ¿Racismo o falta de tolerancia, en todo caso, no? O tratar, no, porque podrías enfocarlo también por el lado de... Ok, ya pasaron los hechos violentos en nuestro país. Hay que taparlo, no hay que hablarlo para olvidarlo, pero no es así, pues, ¿no? No hay que taparlo, al contrario, hay que exponerlo a ver si así sanamos de pronto algunas heridas que nos han quedado de la violencia. Muy bien, vamos a seguir con más 6 y 40. La ministra...